Las escuelas de samba agitan la ciudad brasileña de Sao Paulo y dan la bienvenida oficial al carnaval de Brasil. Una marea de gente inundó los 530 metros del sambódromo en el que las escuelas homenajearon a la comunidad negra del país y a líderes anti-esclavistas como Teresa de Benguela. Entre colores y purpurina el viaje del sambódromo continuó la madrugada del sábado e hizo una parada en el Antiguo Egipto, cuyos escritos sirvieron de inspiración a la Escuela Dragoes de Real para presentar alegorías al humor y la alegría. El resto de escuelas de samba que desfilan la madrugada del domingo cuentan las horas para llenar de nuevos colores el sambódromo y demostrar, como en esta primera velada, que la capital paulista puede dejar atrás su complejo de ciudad gris porque también sabe brillar.